Sí, sin duda, si Mañueco tiene opciones de sumar con Vox, no tengo ningún tipo de duda de que configuraría un gobierno con la ultraderecha en Castilla y León, si le dan los números. Mañueco vendería su alma al diablo con tal de ser presidente de la Junta y, por supuesto, estoy seguro que sería capaz de pactar un gobierno de coalición con la ultraderecha, lo cual sería la peor de las noticias para nuestra comunidad, ya que produciría una enorme involución en derechos y libertades en Castilla y León. No, no tengo ningún tipo de duda de que el señor Mañueco pactaría con Vox y, además, de buena gana. El señor Mañueco, pese a esa pátina que quiere darse de moderado, es una persona muy cercana a la ultraderecha y no albergo ningún tipo de duda de que, si los números le dan, Mañueco acabaría pactando con la ultraderecha. Nosotros salimos con toda la determinación, con las ganas y con la voluntad de evitar ese pacto con la ultraderecha y de impedir otros cuatro años de gobierno de Partido Popular. Castilla y León no se puede permitir otros cuatro años de gobierno de la derecha. Después de 35 años de PP se ha traducido en despoblación, precariedad, deterioro de lo público, exilio y precariedad. Y salimos con el objetivo de poder propiciar un cambio de gobierno y que en Castilla y León, por fin, haya un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas y un gobierno que ponga la Junta al servicio de la ciudadanía.